Por eso les pido que nos dejen trabajar a las autoridades. No hemos dejado de hacerlo nunca. Si bien mi persona no ha estado presente estos días, ha sido por cuidar la salud de todos los que me acompañan a diario en el trabajo, como también de mi familia. Porque también he dado positivo para COVID, pero no he dejado de trabajar. Le hemos dado continuidad con responsabilidad y esfuerzo, cumpliendo mi deber como primera autoridad. No me rendiré nunca porque mi pueblo y mi gente son mi prioridad.